¿Qué es la Junta de Coordinación Política? 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 Y fueron ellos mismos los que pidieron que no, que no fuera la mesa directiva en el pleno quien decidiera esto, sino que fuera la Junta de Coordinación Política. Entonces, bueno, se llevó a la Junta de Coordinación Política por petición a petición de ellos. Y ahora en la Junta, cuando el resultado no es el que les conviene, cuando no es lo que estaban esperando, entonces sí, ahora quieren regresar a que sea otra instancia a la que decida. Mira, yo creo que el mecanismo que había diseñado la Junta, ahora sí que no es, yo me toca instrumentar lo que la Junta disponga, pero sí planteaba una sesión pública, una sesión donde hubiera participación de los legisladores, donde se pudiera escuchar ambas partes. Y yo creo que eso, pues, atendía muy bien la necesidad que tenemos todos los mexicanos y el deber que tenemos todos los mexicanos de enterarnos lo que sucede en esa reunión. Y planteaban también el voto cedular. El voto cedular es, pues, es un voto secreto, pues, como se elige en las democracias a las personas, no en todas las democracias del mundo, cuando se elige a una persona, pues, se vota en secreto. El Senado de la República contempla ese proceso de elección también, que es voto cedular, que es en sobre y es secreto y lo contempla. Y aquí la interpretación es que, dado que la consecuencia de objetar el procedimiento de la PGR es la restitución del servidor público, esa restitución es volverlo a nombrar. Y de ahí que, supongo, la Junta interpreta que puede ser votación cedular. A lo que me refiero, pues, es que, mira, yo creo que todo está sujeto a interpretación, pero el reventar una sesión ni siquiera te permite entender. Yo me estoy enterando qué es lo que les preocupa a mis compañeros ahorita, en las entrevistas, pero en ese momento el interrumpir la sesión donde ellos tenían la oportunidad de hablar, pues, ni siquiera nos permitió entendernos y comprender, pues, qué es lo que está pasando para poder arreglar y construir la mayoría. ¡Gracias!